Algo de mi Tu corazón garabato el cauce de mi río ¿Por qué será si lejos de ti yo siento frío? Dime cómo haré para recordar Todo lo que fuimos sin necesidad De extrañarte un poco ¿Cómo haré para olvidar? Dime cómo haré con la situación Que me desespera todo el corazón Y me deja herido Mendigando por tu amor Algo de vos Se quedó flotando por el aire Un resplandón El aroma otoño por las tardes Siento además Un escalofrío entre los huesos ¿Por qué será Que me desespero por tus besos? Dime cómo haré para recordar Todo lo que fuimos sin necesidad De llorarte un poco ¿Cómo haré para olvidar? Dime cómo haré con la situación Que me desespera todo el corazón Y me deja herido Lastimado por tu amor Dime cómo haré para recordar Todo lo que fuimos sin necesidad Todo lo que fuimos sin necesidad De buscarte un poco ¿Cómo haré para olvidar? Dime cómo haré con la situación Que me desesperación Que me desespera todo el corazón Y me deja herido Mendigando por tu amor Dime cómo haré para olvidar esta vida cruel Sin necesidad Que empuja como las olas del mar De buscar un poco ¿Dónde están tus besos? Quiero ver tus besos La, la, la Mmm Dime cómo haré La, 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 la Ese amor de desesperado